Con tardar la candidatura presidencial de Mauricio Macri en la provincia de Buenos Aires, el PRO y sus aliados peronistas decidieron redoblar los esfuerzos. La nueva estrategia consiste en tener un armado propio. Para eso, la mira estará puesta en aprovechar el descontento que tienen muchos justicialistas con el kirchnerismo. Empezar a generar un espacio en donde aquellos que pertenecemos al peronismo, como es mi caso, tengamos posibilidad de militar, de llevar adelante nuestras ideas, nuestra doctrina, porque vemos que eso en el oficialismo no sucede desde hace muchísimo tiempo, es un sello y se llama kirchnerismo y nosotros con eso no tenemos nada que ver. Entonces, la intención es generar un ámbito donde todos aquellos compañeros que se sienten desencantados con lo que viene pasando tanto a nivel nacional como a nivel provincial y que ven en Macri una alternativa, tengan posibilidad de expresarlo. Desde el pro-peronismo, descartaron que haya una intención de confrontar con el espacio que lidera Francisco de Narváez. No somos excluyentes en ningún aspecto, todo aquel que tenga ganas de sumarse es bienvenido. Pero que no se entienda esto como la posibilidad de ir a sacar... Bueno, en realidad nadie obliga a nadie a nada, ¿no es cierto? Pero vamos a trabajar para fortalecer una figura. Después todos aquellos que tengan ganas de sumarse, no estamos mirando al de al lado, sino que estamos tratando de fortalecer nuestro propio espacio. Esta nueva propuesta también abre la puerta a legisladores e intendentes que se quieran sumar. Y eventualmente, si en alguna oportunidad hay intendentes o legisladores o cualquiera sea el cargo político que tienen ganas de sumarse, van a ser bienvenidos. Pero en realidad nosotros estamos apuntando a tener un armado propio. En las últimas horas, José Pepe Scioli le agregó un nuevo elemento al escenario. Pidió que de Narváez sea, en 2015, el candidato a gobernador de Macri.